Investidura con tintes de moción de censura. De esta manera se podría resumir lo que a lo largo del día de hoy y durante los próximos días se vivirá en el Congreso de los Diputados, en el que el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, presentará su candidatura a presidente del gobierno. Una candidatura imposible salvo sorpresa mayúscula, que Vox apoyará no sin hacer la crítica necesaria a las tonterías y tropelías cometidas por el Partido Azul durante los últimos meses. Tonterías como la que soltaba la portavoz azul Cuca Gamarra en el día de ayer. Dando así el pistoletazo de salida a esta sesión de Investidura no de manera demasiado afortunada con estas palabras. Tremenda cansada de Cuca, salvo que se refiera a la infame campaña electoral de acoso y derribo contra el partido de Santiago Abascal que se marcaron. Ahí es donde realmente el Partido Popular renunció a conformar un gobierno alternativo. Sea como fuere, será interesante escuchar lo que los líderes de todos los partidos tienen que decir, con un Podemos que abre más su brecha con Yolanda Díaz pidiendo intervenir en el debate, y con un Partido Socialista con diputados como José Luis Ábalos, que mientras siguen sin aclarar a sus chanchullos con los contratos de las mascarillas, se ponen a dar lecciones sobre la amnistía con palabras que hielan la sangre. Digo que la amnistía es una medida política, y es que lo es, porque el indulto realmente es una medida del gobierno, pero la amnistía realmente es una decisión del parlamento. Y por eso ese debate sobre la constitucionalidad o no, no tiene demasiado sentido desde el punto de vista jurídico, porque es un acuerdo político. Es decir, que si se acuerda políticamente se podría fusilar a la gente mañana mismo. Así son los socialistas, que lo mismo te dicen, una cosa que la contraria. Nosotros no estamos por la amnistía, y por lo tanto el señor Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer. Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra constitución. Y ni amnistía ni nada de eso. Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen. Un absoluto delirio al que, como no, también se iba a sumar el rejón, que también, por cierto, se montaba en el cohete a Raticulín de su lideresa Yolanda Díaz. Yo creo que la amnistía es constitucional. Yo creo que hay una parte de los mil millonarios en el mundo, en el planeta Tierra, que ya están pensando que quizás es mejor imaginarse formas de escaparse de la sociedad, de huir de la sociedad, que restaurar una sociedad con niveles de igualdad y de control sobre la economía que hagan, que no destruyamos el planeta y que no nos destruyamos a nosotros mismos. Les importa un carajo todo con tal de estar en el poder, como le sucede también al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que salía por patas del Pleno Municipal cuando una concejal del Partido Popular se disponía a preguntarle por la amnistía, que ya tienen prácticamente preparada a sus compañeros de partido, según comentan los propios independentistas, para que así su sanchidad pueda ir a una investidura cuanto antes con la que seguir regalando subvenciones a los golpistas y prófugos de la justicia como Puigdemont, cuya mujer ahora se asegura seguir en televisión a razón de 6.000 euros al mes. Y no, no es magia, son los impuestos de los españoles, que deben responder el 8 de octubre en las calles de Barcelona a esta absoluta gentuza con una movilización masiva. Eso sí, a poder ser sin las idioteces del portavoz popular Borja Semper, al que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, mandaba este recado. Habrá foto. Con quien no habrá foto seguramente es con el señor Semper. Más claro el agua, y es que mira que se empeña en el Partido Popular en que no se den a nivel nacional noticias tan buenas, como la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Cantabria a petición de Vox. O el acuerdo de los gobiernos europeos para rebajar y retrasar las exigencias de emisiones de los coches, por el que tanto ha luchado el vicepresidente y líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, y también el europarlamentario Jorge Buxadé. Cosas buenas para los españoles que solo pasan cuando Vox es imprescindible, que algunos se empeñan en impedir como lo hiciera el gurú demoscópico del Partido Popular, Narciso Michavilla, que vaya usted a saber dónde andará desde el 23 de julio. O el propio Federico Jiménez Losantos, que junto a sus compañeras de mesa se llevaba un auténtico repaso de Juan Carlos Girauta. Mi crítica es el guantazo gratuito, que es el peaje que paga el opinador de derechas. No soy tan de derechas, queredme un poco, que a lo mejor un día trabajo en la SER. Entonces tú justificas el veto que, por ejemplo, a esta casa ha impuesto Vox en todos los órdenes. ¿Qué ha dicho eso? Bueno, lo de la práctica. Yo te pregunto, te pregunto, yo se lo pregunto. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso porque yo no me meto en los intereses de las empresas. ¿Qué intereses de las empresas? ¿Hablando aquí de las empresas de comunicación? No me meto en los intereses de las empresas. Incluso de los periodistas. Estoy hablando de los opinadores. No, no, no. Que es mi profesión. Y yo alucino. Tú estás en una empresa, te pagan mucho por tu colaboración y dices que no te metes en todo. O sea que el veto de Vox lo contrapones a los intereses de esta empresa. Sí, pero en el Vox tienes a Buxade, a todo ese sector absolutamente grotesco, que son los que se están imponiendo. ¿Y por qué es grotesco Buxade? El discurso que tiene, perdona, el discurso que tiene... Que en Cataluña se enfrentó a los nacionalistas a cara de perro. ¿Por qué es grotesco Buxade? Por el discurso que tiene. Es un discurso absolutamente casposo. Sí. O sea... Simplemente espectacular. Y es que el bueno de Juan Carlos tiene toda la razón. De hecho, Vox lo vuelve a demostrar hoy mismo, querellándose contra la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, por saltarse el reglamento para el uso de las lenguas cooficiales, que ahora PNV y Bildu dicen que no utilizarán para que se les entienda. Aunque más bien será para no hacer el ridículo como hace un tiempo hizo este nacionalista. Patético, tal y como denuncia el cantante Miquel Erenchun. Cancelación a la vista para el bono de Miquel, a buen seguro por parte de la mafia mediática del PSOE. Que en Granada se pone lacrimosa ahora ante el gobierno del Partido Popular, que comienza a borrar la bandera del lobby de los semáforos, que no hacen más que despistar a los conductores. Como lacrimosos se pondrán hoy los indepes después de conocer que tras un requerimiento de Vox, la bandera nacional vuelve a hondear en el Ayuntamiento de Olot, tal y como manda la ley. Los de Santiago Abascal siempre están al quite, como estarían también teniendo el poder con los negacionistas del jamón, que la siguen montando en las calles, en los trenes y hasta las estaciones de autobuses. Todo esto mientras el desembarco en nuestras costas de manera ilegal siga adelante, a pesar de noticias como estas. La tasa de criminalidad entre los menores extranjeros duplica la de los nacionales. Son tan impunes a la ley que ya muestran hasta lo que roban en redes sociales. Pero esperad, porque el buenismo que nos hemos dado ha llegado al punto de que una madre celebra las decisiones que está tomando su hija, hasta cuando decide convertirse al islam y cubrirse de cabeza a pies. Empoderamiento y feminismo del bueno, que defienden podemitas sectarias como Marina Lobo, que si bien demuestra estar muy ofendida por las palabras de Ángel Martín tras asegurar que quieren una guerra entre hombres y mujeres, calla ante la nueva rebaja de pena a un depredador sexual, que embarazó y contagió hepatitis a su víctima, y ante la noticia de que hayamos igualado el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas del año pasado. Consecuencia directa de la política de fronteras abiertas se depone a los criminales en las calles con la ley del solo CSI de Irene Montero, a la que tras pagar los 18.000 euros de multa a la ex de María Sevilla se le abre un nuevo frente con la ex actriz de Contenido para Adultos a Marna Miller, que ahora se creía contra la propia ministra de Desigualdad y su amiga Ángela Rodríguez Pán, pidiendo una indemnización de 280.000 euros por daños y perjuicios. Veremos cómo acaba la ministra más feminista de la historia, que espero saque su fuerza invisible para contraatacar, como hacía esta charo. Unas charos que están totalmente desatadas, como la mamporrera de televisión espantosa Almudena Ariza, que se llevaba un buen meneo en redes después de inventarse un supuesto acoso a sus compañeros en la manifestación del domingo. Relato y más relato como el que intenta colocar el comunista Gaspar Llamazares, dando lecciones de que en el sistema parlamentario no se gana en la calle, cuando él mismo abogaba en el año 2016 por no dejar de manifestarse ni un solo día. Lo de siempre con la izquierda que con el supuesto progresismo nos ha llevado en solo 50 años, a pasar de dormir con la puerta de casa abierta a tener que proteger hasta la pasta de dientes para que no la roben. Eso sí, al menos ahora estamos muy concienciados sobre proteger el planeta con titulares como estos de la cadena SER. El calor extremo aniquilará a los humanos dentro de los 150 millones de años, según un nuevo estudio científico. O sea que los mismos que no aciertan ni el tiempo que va a hacer mañana se permiten estos lujos. Con un par, pero eso sí, yo por si acaso voy a ir cancelando mi cita en el ginecólogo, que justo tenía para ese día. ¡Gracias!